Dios, una estrella en la invencidad, un segundo en la eternidad, el rey en tu que soñan del poder de Dios. Dios, una estrella en la invencidad, un segundo en la eternidad, el rey en tu que soñan del poder de Dios. Dios, una estrella en la invencidad, un segundo en la eternidad, el rey en tu que soñan del poder de Dios. Dios, una estrella en la eternidad, el rey en tu que soñan del poder de Dios. Dios, una estrella en la eternidad, el rey en tu que soñan del poder de Dios. Dios, una estrella en la eternidad, el rey en tu que soñan del poder de Dios. Dios, una estrella en la eternidad, el rey en tu que soñan del poder de Dios. Dios, una estrella en la eternidad, el rey en tu que soñan del poder de Dios.